Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Que babalú me dijo a mí Yo soy quien te está cuidando Que babalú me dijo a mí Yo sé quien te está velando Y sé quien te está tirando Pero a ti no te entra nada Yo siempre te estoy cuidando Baje no, que pase no Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Ay que yo suelto mi perro Cojo mi muleta Me pongo mi capa y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue Todo se te irá Todo se te irá Y pa' quién lo tira Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú, camino a Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Ay, no Llamo a Babalú, te vienes pa' acá Babalú, conmigo anda Ay, que yo llamo a Babalú Y él viene pa' acá Porque Babalú, conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú, conmigo anda Que tú me tiras fluido Si te van para Arara Porque Babalú, conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú, conmigo anda Ay, que yo traigo Saoco Y tú lo verás Que Babalú, conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú, conmigo anda Llamo a Babalú Llamo a Babalú Él viene pa' acá Babalú, conmigo anda Llamo a Babalú Él viene pa' acá Mamalú, conmigo anda 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 Gracias.